Pero no se parece en nada a otro tipo de mezcal que yo haya probado. Ahora vamos a ver... ¡Wow! Lo prometido es deuda, mis queridos amigos, amantes de los buenos humos, de los finos tabacos y de las largas cenizas. Ya estamos aquí, estamos en San Sebastián del Oeste, un pueblo mágico, hermoso. Chéquense, chéquense hacia acá. Chéquense el paisaje. Está hermoso, está precioso, la gente es lindísima, nos tratan de maravilla. La verdad es que vale mucho la pena venirse aquí a San Sebastián. Sobre todo la gente que vive por aquí en la zona donde hace mucho calor. Fíjense para acá, acá está fresco, ¿no? En Vallarta estamos como a... A veces nos marca hasta 40 grados centígrados, ¿no? Aquí está riquísimo. Estamos como a 18 grados centígrados en este momento. Ahora, 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 ahora no traigo la vestimenta de fumador de puros porque el día de hoy hicimos una, un paseo ciclista. Fueron, hasta da pena decirlo porque fueron como 10 kilómetros. Nos levantamos en casi 4 horas. Pero lo prometido desde el día de hoy vamos a hacer el review. Vamos a fumar este puro Magnum 52 hecho por H. Uppman. Es un puro que está hecho para conmemorar el año del tigre del calendario chino. No se vayan a ningún lugar. Lo vamos a maridar con este bellísimo tequila posteca. Y con este hermoso mezcal joven. Que es una combinación de tres agaves. Hecho en Michoacán. Michoacán también produce mezcal. Y esto es lo que vamos a usar para maridar el día de hoy. A ver cómo nos va. No se vayan a ningún lado. Síganos. Vamos a darle. Lo primero que vamos a hacer. Vamos a cortar. En esta ocasión yo tomé la decisión de hacer un corte plano. Entonces eso es lo que voy a hacer ahora. El corte fue perfecto. No dañé la corona. No pasa nada. A la vista es un tabaco coloradito. Claro. Está bastante bien. No tenemos venas protuberantes. No tenemos... Vaya. A la vista el puro. No le veo ningún defecto. A la vista me parece excelente. Los diseños de las etiquetas. Bueno. Sobre todo esta de acá abajo. Del año del tigre. Es... Pues... Hermosa. No quiero ponerle más flores de las que ya tiene. Esta parte de acá pues es lo común. Es la doble etiqueta. La marca. La línea. Y esto es lo que lo hace especial. Al olfato. Tiene notas muy suaves. Yo no detecto nada... No detecto nada de... De... De notas fuertes. Como lo dije primero. No detecto nada de cuero. No detecto... No tiene... Si acaso sí tendrá un poco de notas terrosas. Vamos a ver si... Si... Si le hace justicia. Eh... No tiene notas herbales. Tiene notas muy dulces. Predomina el caramelo. Predomina el... El cedro también. Un poco anuesado. En fin. No voy a irme más allá. Muy profundo en todo lo que se presenta. Pero siempre es... Que... Que es lo que me ofrece. Antes de. Y que es lo que me da. Después de. ¿Ok? O sea ya. Lo que yo estoy notando aquí. Tendrá que ser respaldado. A la hora. En que yo lo fumo. Eh... Pues. Ahorita vamos a... Retirar la etiqueta del pie. Y. Lo vamos a encender. Y vamos a ver cuál es la primera impresión. De este puro. Intenté prenderlo con mi encendedor elegante. Pero el encendedor feo es más funcional. ¿Ok? Entonces lo primero es... Vamos a encenderlo. Trato de no carbonizar. Me parece que ya está bien. Ya tiene todo ese tono blanquecino. Medio rojizo. Está todo alrededor. Ok. Vamos a dar un poquito de aire. Un poco más de fuego. Y ahora... Vamos a dar la primer calada. Wow. Wow. Miren. En este momento. Lo que les puedo decir es que... Ya llevo... Aproximadamente unas... Ocho caladas en el puro. Entonces... El inicio... Fue prometedor... Pero nada espectacular. Lo que les puedo decir es que el tiro... El tiro está más que perfecto. Normalmente... Los puros cubanos son más cerrados que la mayoría de los otros puros que vienen de otros países. Este... La verdad es que viene un poquito más flojito y a mí eso me encanta. No me gusta mucho estar trabajando... Estar jalando y cansándome. Este me parece muy bien. Ustedes pueden ver aquí las cenizas. La ceniza está... Está... Pues... Muy parejita. Está quemando bien. Tiene notas dulces. La madera está bien presente. El cedro. Ese dulzor muy particular de este puro. Que le tira por ahí al caramelo. Le tira como un poquito a la miel. También puedo notar por ahí unas notas anuesadas. Quisiera no meterme mucho en estas cuestiones de las notas. Porque esto es algo muy subjetivo. Va a haber gente que diga... No, estás loco. Yo ahí no puedo encontrar la nuez de la India. Yo ahí no puedo encontrar la pimienta. Es una cuestión muy subjetiva. Pero lo que sí les puedo decir es que el tiro, el sabor, tendiente hacia lo dulce, la complejidad, hasta este momento va bastante bien. No me decepciona. Me está gustando mucho. La cantidad de humo es buena, es abundante. Sí, claro. Y entonces ahora vamos a ver cómo se sigue comportando. Le voy a seguir dando todo el primer tercio. Y vamos a ver qué tanto nos dura la ceniza. ¿Ok? Vamos a continuar. Y ahorita me voy a servir un poquito de este tequilita, posteca. Y vamos a ver qué tal maridan los dos. Miren, ¿qué creen? Esto es la parte bonita de ir descubriendo, ¿ok? Me di cuenta que aquel puro, el Magnum 52 Año del Tigre, es tan delicado y tan suave, que no quise hacer un maridaje de contraste con el tequila. ¿Por qué? Porque el tequila es suave y dulce, pero tiene mucha madera. Entonces, ¿a qué voy? Voy a utilizar este mezcal joven, que promete... Este mezcal, ya lo olí en botella, ¿ok? Es un pequeño error. Lo que tendríamos que hacer, porque es lo que estamos aprendiendo ahorita en este curso de tequila. No es el de maestro tequilero, pero bueno, es el de técnico productor de tequila. Es, vamos a sacar los aromas más volátiles en este momento. Y tiene aromas muy frutales y tiene aromas muy suaves. Entonces, por esa razón, decidí que una vez que conozco el puro, acuérdense que ese puro yo no lo conocía, es la primera vez que lo fumo. Decidí que ese puro me parece que va a ir más de la mano con este. Y cuando vayamos por ahí de la segunda mitad, del último tercio, me parece que va a ir mejor con este, porque este tiene mucha madera y tiene más cuerpo. Vamos a ver si no me equivoco. El día de hoy no tenemos el vaso más adecuado, pero de alguna manera va a servir. ¿Por qué? Porque es amplio de abajo y es más pequeño en la punta. ¿Ok? Voy a hacer la misma operación. Vamos a servir un poco. Bastante cristalino. ¿Ok? Los aromas que va a desprender en este momento no los vamos a volver a captar porque son los más volátiles. Después se quedarán los aromas primarios. En efecto, súper, súper, súper frutal, súper suave. Y vamos a ver ya en boca qué es lo que nos dice. Chicos, ya estoy aquí. Ya llegué al primer tercio. La verdad es que el sabor sigue creciendo. La sutileza, la dulzura. Hoy me van a disculpar. Hay poca luz. Es medio romántico el ambiente el día de hoy. Esta noche, y estamos aquí en San Sebastián, es una fiesta. Una fiesta. Por allá van a escuchar la música. La música va a seguir. Cuando nosotros terminemos esto, nos vamos a ir a preparar y nos vamos a unir a esa fiesta. ¿Por qué? Pues, ¿por qué carajos no? ¿Ok? Vamos a darle a la fiesta. Nada nos detiene. Bueno, miren la ceniza de este puro. La verdad es que no le veo ningún defecto a la ceniza, ¿eh? Miren el color, la solidez. Todo está muy bien. Sigue siendo dulce y suave. La complejidad va creciendo. Tiene unas notas así muy, 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 muy sutiles. El cedro está presente ahí. Un poquito de nuez, como nuez moscada. Le siente un poquito esa dulzura del caramelo. Es un poquito terroso. No es nada tan terroso como otros productos, como un bolívar. Un sabor belicoso fino. Es decir que este mezcal, particularmente, no es el típico mezcal. Con esos aromas ahumados, que es como que casi, casi, casi la firma del mezcal, ¿no? Si no sabe a humo, entonces no es mezcal. Bueno, pues este es mezcal, pero es mezcal de Michoacán. Es un mezcal de una mezcla de tres agaves diferentes. Y sus notas, hasta el momento, en nariz, son muy frutales. Son muy dulces, hasta me parece sentir un poco de aroma de miel. Y uno diría que no es mezcal. Hasta lo estoy dudando, pero es broma. No, sí es mezcal. Pero no se parece nada a otro tipo de mezcal que yo haya probado. Ahora vamos a ver. ¡Wow! Obviamente es un mezcal joven porque es blanco. No pasó por madera, sin embargo, le siento un poco de notas frutales tendientes hacia la cereza. Muy raro, muy difícil. Jamás había probado algo así. No siento que me queme como algunos otros. Es muy suave en la boca, es muy suave en la garganta. El nivel de acidez es perfecto. No se pasa de acidez, no le falta acidez. El nivel de dulzura también. No encuentro ninguna nota de amargor. Si pueden, de verdad, búsquenlo. Yo no estoy tratando de... Vaya. Les digo solamente lo que yo percibo, ¿ok? Pero este mezcal de verdad vale la pena. Si ustedes no lo pueden encontrar por ahí en su lugar, en su localidad, échenme un mensaje y yo los pongo en contacto con el productor. De verdad, no se van a arrepentir. Y ahora que pruebo el mezcal nuevamente... ¡Mmm! Me sigue impresionando. Paso los humos del alcohol a través de mi nariz. No son molestos para nada. Y ahora vamos a ver el puro. Lo he ignorado a propósito, ¿eh? A propósito, no sé cuántos minutos llevo hablando. Vamos a ver si no se ha apagado. ¡Mmm! Pues ahí siguen. Una cosa que encontré en este momento es que este mezcal acentúa las notas del tabaco. La verdad es que después de probarlo, el mezcal, como es suave, dulce, frutal, no opaca al tabaco. Y la mezcla de los humos de los dos es una bomba de sabores que, si lo intentan, si ustedes gustan hacer la prueba, no se van a arrepentir. Hasta el momento no quiero hablar de precios de este puro. Solamente voy a hablar de la calidad del tabaco. Y algo que quede bien claro, no estoy tratando de influenciar a alguien para que vaya, lo compre o lo compre conmigo. Mi función es nada más informativa. Si después de todo deciden visitarnos a nosotros, excelente. Pero si no, no pasa nada. Lo pueden conseguir con la persona, con la tabaquería de su preferencia. Pero hasta el momento no me ha decepcionado este avance. Como tenía que pasar, se tenía que caer. Justamente cuando estoy hablando de todas las bondades y cualidades del puro. Y la verdad es que no está nada mal. Miren. Es una ceniza sólida. Se aventó el primer tercio sin problema. Y aquí está entre mis dedos. No tengo problema con eso. Es tratar de mantener un puro con la ceniza hasta que me quemen los dedos. La verdad es una cuestión de excentricidades y es un concurso a veces, ¿no? Pero también se vale, ¿por qué no? Entonces ahora voy a seguir fumando. Vamos a pasar al segundo tercio. Y voy a ver si el segundo tercio me pide o el último tercio me pide cambiar a algo más fuerte. Entonces vamos a tomar el posteca. Y si no, pues de todos modos lo vamos a probar. ¿Por qué no? Pues ya lo tenemos aquí, ¿no? Pero yo les voy a decir si la combinación es la adecuada entre los dos. Y ya ustedes tendrán la oportunidad de verificarlo, de comprobarlo, ¿ok? Bueno, voy a seguir fumando. Vamos a terminar el segundo tercio y vamos a empezar el tercero. Y a ver cómo nos va. Espero que la ceniza siga creciendo. Y si no, pues ni hablar. Es parte del show. Amantes de los buenos humos, de los finos tabacos y de las largas cenizas. Y miren esto, ¿eh? La ceniza ahí está presente, está sólida. Es una ceniza bella. Aquí seguimos con la fiesta del pueblo. Estamos en un pueblo mágico. Yo les ofrezco una disculpa si la iluminación no es la mejor, si los vasos no son los mejores. Pero como lo dije anteriormente, mi plan era venir al pueblo mágico de San Sebastián del Oeste. Conocerlo un poquito más, porque ya había venido antes. Pero yo tenía ese reto personal de hacer un tour en bicicleta. Son aproximadamente 10, 12 kilómetros. Pero es subida constante. Me costó llegar, no tiene ni idea. Y obviamente, pues ando con el atuendo de ese tour de bicicleta. Y se los prometí. Lo voy a hacer y después voy a hacer la reseña de este habano. El habano, la ceniza sigue ahí. Ahorita voy a tratar de remover la etiqueta. Ojalá y no se caiga, pero si se cae, ni modo, es parte del show. Trato de no ignorarlo tanto, porque se me apaga. Luego pasa con la novia también, la ignora 5 minutos, se apaga, bailó. Ok. Este, el tequila. ¿Qué les puedo decir del tequila? Ahora, vamos a hacer lo propio. Vamos a tratar de obtener los aromas volátiles. Que son los aromas que se van a desprender de inmediato en este tequila. Y solamente tenemos una oportunidad para captarlos. Entonces, prácticamente destapo, sirvo, vuelo. Y esos aromas no van a volver. Después se van a quedar los aromas, los principales. Que esos no se van. Y que esos se nos van a quedar en la boca, los sabores y demás. El tequila, por ser un tequila añejo, que estuvo un año en barrica. Trataré de contactar al productor para que me diga si es de roble americano. Si es de roble francés. No sé, que nos dé más información. Si el tequila vale la pena. Entonces, vamos a hacer esto. Lo voy a servir. Antes de que se me vayan los aromas. Creo que ya me pasé. A ver si no hay alcohólimetro. Lo vamos a poner aquí. Jesús, María y José. ¿Qué es esto? Los aromas son dulces. No son para nada agresivos. No capto ningún aroma químico de acetonas. De todo ese tipo de cosas que a veces nos encontramos con otros tequilas. En este no lo capto. Capto mucha dulzura. Y ahora vamos a ver qué me dice en boca. Y ahora vamos a ver qué me dice en boca. Cuando lo hago pasar, el paso retronasal es bien agradable. Es, de verdad, no sé por qué he estado pagando tanto dinero por otros tequilas tan caros. Este, no tengo comisión de esto. Búsquenlo ustedes. No les pido que lo compren conmigo. Búsquenlo donde ustedes lo encuentren. Y si no lo encuentran, contáctenme. Yo les paso los datos del productor o donde lo puedan conseguir. Pero, de verdad, que estoy impresionado con esta tequila en la primera probada. Perfecto. Va a estar perfecto con el último tercio del puro. Voy a tratar de remover la ceniza. Perdón, de remover la etiqueta. Ahí está, todavía prendido. Cuando los sabores de los dos se juntan, hay una explosión de sabores ahí, como diría Ratatouille. Esta es una de mis películas favoritas, pero es cierto, ¿eh? O sea, se juntan los dos y es una explosión que no tiene comparación. Déjenme tratar de quitar la etiqueta. Vamos a ver si puedo hacerlo sin que se caiga la ceniza. Y si no puedo, pues ahí me disculpan. Ya pude quitar la segunda etiqueta. ¿Qué les puedo decir del puro? Está creciendo en intensidad. Los aromas, los sabores siguen siendo muy suaves, pero tienen un poquito más de intensidad. Algo que yo encuentro, y no sé si es influenciado por el tequila, que noto unas ligeras notas. Lo afrutado de los dos productos, me dan unas ligeras notas de cereza. Tampoco esperen que sea cereza así como de algún bourbon, o no esperen que sea cereza como de uno de esos puros infusionados. Pero definitivamente sí tiene unas notas muy dulces, muy frutales. Y aquí parece que me estoy confundiendo, pero es que los dos van de la mano. Bueno, tiene notas suaves y dulces, que yo podría continuar aquí toda la noche haciendo lo mismo. Pero todavía tengo que manejar hasta Puerto Vallarta. Es aproximadamente una hora y media de aquí hasta allá. Estamos con un poquito de la luz, la iluminación no es la que siempre tenemos. Pero estamos contentos aquí. Estamos en el ambiente de San Sebastián del Oeste. Y estoy muy contento con los dos productos. Han sido una combinación perfecta. ¿Cuál es mi veredicto? Ya sé que no soy juez y no tengo por qué dar veredictos. Pero lo que sí les puedo decir es... Vale la pena. Vale la pena el puro. Y va a valer más la pena con un poco de guarda. ¿Ok? Para mi gusto, el puro es bueno. Es de una excelente calidad. Es muy refinado. Es un excelente producto. Yo no tengo compromiso con ninguna de las compañías. Pero la verdad es que si cuando yo encuentre un producto que no me guste o que no esté yo de acuerdo con lo que yo esperaba de él, se los voy a hacer saber. Ya yo con esto me despido. Voy a continuar con esto. Me queda el último tercio por fumarlo. Y si pudiera le seguiría, pero tengo que seguir, tengo que manejar, tengo que ir a Vallarta. Hay alcoholímetros. Ahorita vamos a comer algo. Vamos a continuar aquí disfrutando del pueblo mágico de San Sebastián del Oeste. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por ver nuestros videos. Yo de verdad les agradezco mucho lo que, pues, que nos sigan. Y ya con esto me quiero despedir. Hasta luego. Pásenla muy bien. Sigan enamorados de los buenos zumos, de los finos tabacos y de las largas cenizas. Seguimos en contacto. Bueno, continúen con nosotros, el Gato Gordo Cigar Club. Fumen menos, pero fumen mejor. Y lo mismo con esto, ¿no? O sea, tomen menos, pero tomen mejor. Pásenla súper bien. Estamos en contacto. Y cualquier cosa, comentario, duda, lo que quieran decirme, ya saben, ahí están las redes sociales. Encuentren esos productos y denme sus comentarios, ¿ok? Pásenla súper bien. Buenas noches. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!